Música Lo que hemos hecho nosotros fue identificar aquellos conocimientos y plantas que podían ser transformados dentro de una infusión o un té. Música Lo que tuvimos que hacer fue preparar la infusión a partir del cahuep, cahuasca y el ajén o jengibre y combinarlo con diferentes sabores y darle a probar a un montón de gente. Hemos dado a probar a cientos de personas. Dos test que han sido seleccionados, preparados, llevados a prueba en muchas ferias, en eventos nacionales, regionales para que se pueda determinar cuál de los test que más gusta a la población. Luego lo que hemos hecho también es invitar a personas activas de la comunidad a que nos den sus ideas sobre cómo les gustaría que este producto llegue a otra población lejana. Ahí hemos podido darle forma al logotipo, a las imágenes. Música 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 Música